Padre Aunque sea una niña bien Voy a votar por ya sabes quién Escúchenme, please Que hablemos el destino de nuestro país Ya sabes Papi, no te quiero aprender y así Pero lo de hoy es sacar el frío Escúchenme, please Que hablemos el destino de nuestro país Ya sabes No me apures Vete, no me censures No me apures Vete, no me procures Sé que mi gente es panista Y me tacha de populista Pero México ya es un nuevo viaje Y este gobierno me da mil corajes Sus mentiras me dan pesadillas Y al me exhalo drogan Con puto y tortillas En Zapopan me la paso muy heavy Ojalá que no me cambie en el Audi por un Chevy Te dije mamá que tener miedo es un fake Y ahora no me quiere dejar ir a play Sí Sácalo, sácalo al mudena Que no te dé pena Tú eres la buena y nadie te frena El voto es como tu virginidad No se lo des a quien defiende la impunidad Literal, mi familia me Cómo meter el mismo error sería costoso No debes gritar, no debes postear Diles a todos sin miedo ¿Por quién vas a votar? Aunque sea una niña bien Voy a votar por ya sabes quién Escúchenme, please Cambiemos el destino de nuestro país Ven a romper con la tradición No me apures No quiero su detención No me censures Dímelo todo a ti No me apures Neta no me tortures Ay, cierra tu pelín al pan No me apures Neta no me censures Dile a tus papeles Quiero algo de mí No me apures No quiero su detención Neta no me tortures O sea, ¿qué pedo con la tradición? ¿Neta está fatal? Que votes por el mal Piedos son tan macos No van a desaparecer los tacos O sea